En tu alma encontré Y qué me puede importar si tus ojos, tus ojos reflejan en mí La ternura, la dicha, la paz de tu amor y la sinceridad No quiero más, ya soy feliz con tu calor He de vivir y he de morir pensando en ti Tú lo sabes muy bien, que mi vida la vivo por ti Y no me importa el pasado, yo vivo feliz Toma mi corazón Toma mi corazón No quiero más, dime para qué si soy feliz Muy feliz con tu calor He de vivir y he de morir pensando en ti Tú lo sabes muy bien, que mi vida, mi vida la vivo por ti Y no me importa el pasado, yo vivo feliz Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Toma mi corazón Gracias por ver el video.